Ya estamos aquí, bueno, siempre un gusto recibir aquí y platicar con Ricardo Torres Orgel, que has venido poco. Eres el primer candidato que invité y casi mira que horas andas llegando al cuarto para las 12. Ricardo, bienvenido. Arnoldo, muchas gracias, te agradezco. Nunca es tarde, siempre la oportunidad de estos espacios son muy buenos. Y de veras te agradezco muchísimo y a ti y a tu auditorio la oportunidad de poder platicar con ustedes. Buscas el Congreso local, vas a hacer campaña. A ver, acuérdame de una cosa, que no te llamo de brinco. La primera vez que fuiste diputado, allá por 1997, ¿fuiste plurinominal o fuiste a campaña? No, fui candidato de mayoría. Mira, llevo... Esta es mi cuarta campaña, este es mi cuarto proceso electoral. He sido electo tres veces. O sea, tu única pluri fue el Senado. Fui senador plurinominal y diputado federal plurinominal, pero mi primera campaña fue de mayoría por el sexto distrito local de León, que por cierto en aquel entonces lo tenía el PRI, prácticamente casi todos los distritos lo tenía el PRI. Fue la primera vez que nosotros ganamos el distrito para Acción Nacional. Y bueno, pues ahora vamos a volver a recuperar el cuarto, que pues se quedó a céfalo prácticamente, porque lo ganó el PRI con el diputado Romo, tú recordarás. Bueno, ahí sigue Romo, incluso es diputado todavía, pero... Pero pues ahora anda de candidato en el PRD, ¿no? Dicen que ayudándole al PAN también, pero bueno, esa es otra historia. A mí no me ha ayudado mucho. Vamos a tocar. Sí, fue de mayoría en aquella ocasión. ¿Qué significado en tu carrera política regresar a la Cámara Local ahora, donde ya fuiste coordinador, donde ejerciste un liderazgo muy importante, porque me acuerdo que fue la primera donde se balancearon un poco las cosas entre el PAN y la oposición, después de una hegemonía perista de muchos años? Mira, fue una legislatura de transición, yo la recuerdo con mucho cariño, porque además fue una legislatura muy intensa. Recordarás que Vicente Fox era gobernador y pidió licencia para irse de candidato a la presidencia de la República y elegimos a Ramón Martín Huerta, que en paz descanse, como gobernador interino. Fueron épocas muy intensas, pero también de mucho provecho. Yo hice muchos amigos, Ásmodo, en esa legislatura, de todos los partidos, particularmente amigos que tengo a una hora después de muchos años, y te digo de todos los partidos como Carlos Schaeffler, que tú recordabas muy bien que era el coordinador del PRD. Malú Mícher. Malú Mícher, con quien a pesar de su intensidad siempre mantuvimos una relación muy cordial. Pero ¿cómo a pesar? Gracias a esa intensidad. La encontré el otro día echándose unas... Tú también eres intenso. Sí, sí. Bueno, cada uno tiene su estilo, pero nos hicimos muy buenos cuates. Carlos Chabrán, del PRI, que era jefe estatal del PRI. Me ha estado Pepe Abenamar, el propio Arnulfo, que ya falleció también, Rubén García Farías. O sea, con todos ellos construimos una extraordinaria relación. Para mí fue un aprendizaje maravilloso. Lo recuerdo con mucho cariño. Y hoy... Tienes mucho para ofrecer hoy a tus representados, a tus posibles representados. Una gran experiencia y un bagaje importante. Pero ¿cuál es la función de una Cámara de Diputados local hoy en un estado como Guanajuato? Porque de repente yo veo a los diputados inventando leyes como que si no tienen que hacer. Cuando hay muchas necesidades. Ricardo, ¿tú qué piensas? Mira, yo creo, Arnoldo, que efectivamente hay quienes van de candidatos a diputados sin saber a qué van. Ni siquiera se toma la molestia de leer la ley orgánica del Poder Legislativo, las funciones y las facultades que tienen. Porque luego andan ofreciendo... Las leyes vigentes. Pues cosas que no están. Nadie se mete a revisar el tema y bueno, a todo el mundo le parece muy bien. Pero ya cuando estás ahí en la Cámara, pues hay que hacer estudio, hay que analizar, hay que revisar, hay que meterse a escudriñar realmente la ley. Porque finalmente la ley, el Congreso es un constructor de la ley. Y la ley dirige, conduce y ordena la convivencia de los ciudadanos. Es el instrumento que se le da particularmente al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Para que puedan instrumentar el bien común, para eso es. Entonces, el trabajo de una iniciativa, yo presenté muchas, hice muchas cosas en las tres veces que he sido legislador. Va uno aprendiendo con el tiempo, también hay que decirte, en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras. Pero uno se sensibiliza mucho. Yo creo que el objetivo de las campañas, Arnoldo, principalmente, es primero sensibilizarse a la problemática social. Segundo es, ¿cómo recoges esa inquietud de los ciudadanos, esa preocupación de los ciudadanos y cómo la trasladas a la palabra, a la letra escrita dentro del marco de la ley, para poder generar ese instrumento a los poderes ejecutivos particularmente y a los municipios, en el caso del diputado local, para que puedan instrumentar el tema, tanto en la ley orgánica como en los reglamentos, que esa es la función de los ayuntamientos. Con un matiz, muchas cuestiones que también están reguladas a nivel federal, luego se sobre regulan a nivel local. ¿Cómo encontrar ahí equilibrios? Luego pasa también mucho que vienen y les piden a ustedes que cambios federales los bajen al Estado, los homologuen, ¿no? Es correcto. Mira, te voy a dar un caso. El Congreso local, cuando llega un mandato constitucional, porque no es solamente que el Congreso de la Unión ordene una ley general, sino cuando se trata de una ley general hay que homologarla de los estados, porque es aprobada por la representación nacional. Cuando se trata de un cambio a la Constitución General de la República, pues es un mandato constitucional. Lo votan ustedes. Y por la unidad de la República, particularmente lo que tienen que hacer los estados, por eso es el constituyente permanente, lo que hace es revisar, valorar y adecuar y homologar esa legislación. Por ejemplo, El tema del Código Penal Único, que ya fue aprobado por el Congreso de la Unión, es una tarea pendiente del Congreso. Yo creo que a nosotros nos va a tocar revisarlo. A propósito de los temas de seguridad, que es la demanda más sentida de los ciudadanos hoy en día, y pues tenemos que trabajar mucho en ese sentido. Entonces, no es un acto de campaña recorrer las calles para ofrecer las cosas que no va uno a poder cumplir. Cuando uno es diputado, uno está muy acotado, Arnólogo. El diputado local particularmente tiene muchas limitaciones, porque particularmente son dos elementos. Uno, el tema de la legislación, que es modificar, ajustar y adecuar la ley y actualizarla, y a veces ver más adelante. Y la otra, la gestión. ¿No ves un poco desfasada la elección por distritos de los diputados locales? ¿No sería más moderno, y tomando en cuenta estas experiencias políticas, agendas únicas de partido y listas únicas de partido que se voten en una gran circunscripción estatal? Mira, yo creo que son temas que habrá que... Porque está el candidato aquí prometiendo unas cosas, el de Abasolo, otras, el de Jamotas, y luego eso vuelve el asunto... El sistema electoral está construido por... Te lo digo, te lo pregunto, porque eres un hombre experto en el tema, no nomás por la coyuntura de que hoy seas candidato. Sí, no, te lo agradezco mucho, Arnoldo, y de verdad es que sí, nos hemos metido varias reformas en materia electoral. Yo traigo inclusive una idea que puede parecer muy loca, pero inclusive había yo planteado buscar que los propios ayuntamientos fueran electos en sus municipios y no sean plurinominales, que tengan una representación. Yo creo que hay mucha tela de dónde cortar. El buscar, por ejemplo, que el Estado fuera una sola circunscripción, pues es un tema que se ha debatido. El sistema electoral está diseñado, digamos, para obtener o tener una representación en el Congreso de un determinado número de habitantes en un grupo de poblaciones. Varía mucho, porque el caso de León... Ese es el método para elegir. Ese es el método para elegir. La representación política sería otra cosa. Pero además, porque no sería... sería muy complicado. Yo más con el tema de la reelección, Arnoldo. O de la posible reelección que ya está en la Constitución. Que además tiene un propósito. El hecho de que salga electo en una circunscripción estatal alguien a quien no conoces. ¿A quién te diriges si va a ser tu representante? Si no tiene la sensibilidad y los pones a recorrer todo el Estado. Yo fui senador y la verdad es que es súper complejísimo. Yo le di cuatro veces y media las vueltas al Estado. Te consta. Y además fue... No te acompañaba, pero bueno. No, no me acompañaba, pero ahí compartimos información. Y la verdad es que es muy difícil. Hoy por hoy, el Congreso del Estado está diseñado para tener representantes populares. Y la reelección tiene un objetivo muy claro, que es mantener al legislador cercano a los ciudadanos, porque no había un incentivo ni para los ciudadanos ni para el legislador para trabajar en favor de sus distritos. Yo creo que son temas que en el futuro, porque no sé ahora... Pero para eso siempre son otras cosas, la gestión y el manejo de presupuestos, y ahí vienen también los moches, porque hay obra pública que el diputado puede decir a dónde se va. Por supuesto, hay muchas cosas que se tienen que revisar. A ver, revisar. Y otro tema. Fuiste parte de una legislatura polémica, una legislatura con equilibrio de fuerzas, frente a un gobernador súper polémico como Vicente Fox, con un gran espacio para el debate. Yo me acuerdo de esa cámara. Y hoy vemos muy replegada esa cuestión. La cámara local muy acotada en cuanto al debate público. La oposición plantea sus cosas, nadie les hace caso. El pambote mayoritea. El gobernador no ve al espacio de la legislatura como un lugar donde puedan abrirse al debate de las ideas, los proyectos políticos. No mata esto mucho el sentido de tener una legislatura local, volverla tan mecánica. Digo, ahora van a tener un edificio inmenso, enorme, y a lo mejor los diputados no dan el ancho. Mira, yo creo que es un tema de perfiles. Y el problema, Arnoldo, en mi opinión, se origina desde la propia selección de candidatos. La búsqueda de perfiles. Yo creo que ningún partido ha encontrado un método y no hemos encontrado un método para escoger necesariamente a los más experimentados, porque además la gente lo que quisiera es a lo mejor tener gente con experiencia y con capacidad probada para estas cosas, particularmente porque la cultura así es, así está hecha y así se ha construido. Pero yo creo que es un tema de perfiles. Desde el propio proceso de selección de candidatos, selección popular, viene el tema. Esa legislatura efectivamente fue polémica, pero había debate, había altura, había nivel, había gente capacitada, había gente con experiencia y tuvimos gente de muy buen nivel. Igual y te puedo decir, por ejemplo, cuando fui senador, pues en el Senado teníamos de todos los partidos gente con muy buen nivel. Ahí había ex legisladores, ex gobernadores, gente con mucha experiencia, que además yo creo que para eso es el Senado. ¿Te ves como un diputado disciplinado? Si es que no eres el coordinador, porque también eres aspirante a eso por tus galones, digamos, de que si te dicen, Ricardo, eso no se discute, ya dijo el gobernador que no, ¿tú te disciplinarías? Bueno, no, mucha gente me conoce porque a veces soy un inconforme o a veces digo cosas que no concuerdan con lo que otros opinan. Ya acabas de decir que Bárbara Boteño invirtió a lo puro pendejo. Pero son palabras tuyas, ¿no? Bueno, es que eso es lo que nos dice la gente y es como la gente lo expresa. Yo diría, ¿se quiere parecer Ricardo al bronco de Nuevo León? No, en lo más mínimo, en lo más mínimo. Yo creo que, bueno, ahí particularmente lo decimos porque la gente quedó muy lastimada, porque algunos se sintieron ofendidos con mis expresiones inapropiadas de las cuales yo pedí disculpas a quien se sintiera lastimado o ofendido, pero yo sí creo que majadería y ofensa es lo que hemos recibido los dones en estos tres años, Arnoldo. Haber puesto bolas en el centro para poderlo quitarlas, haberle quitado el empleo a miles de familias para lucrar con la basura, haber hecho el cierre de negocios con una obra desordenada en el centro también, los problemas de falta de planeación que han causado tanto caos vial en la ciudad y así me puedo ir con una larga lista de temas y sobre todo lo más complicado hoy para los ciudadanos, a mí me lastima, yo he sido asaltado cuatro veces, Arnoldo, nos han robado cuatro veces, igual que a los ciudadanos que están todo el día con el Jesús en la boca porque a la señora Botello entrando a la administración se le ocurrió despedir a 500 policías y no han podido reemplazarlo sin un proceso claro de reclutamiento, selección y capacitación. No se le ocurrió, hay que ser justos. Pero yo no quiero politizar el tema de la seguridad, pero hoy nueve de cada diez ciudadanos se quejan del tema. Entonces, eso es lo que ofende a los ciudadanos, no una palabra altisonante que además la propia gente nos lo dice. Lo que fueron a hacer ahí en la zona rural, yo vi el tiradero de tinacos, lo evidenció la prensa, llevar baños con un tinaco alzado en una construcción donde no hay agua, ni siquiera hay energía eléctrica. A precio por encima del... Y al doble del precio. La verdad a mí me parece una ofensa, es una ofensa la corrupción en tesorería y que ahí sigan como si nada pasara. Digo, la verdad, sinceramente, eso es lo que ofende a los ciudadanos. No una palabra altisonante que sí, ciertamente alguien se ofendió y pido, como lo dije ya en su momento... Deja preguntar otra cosa. A mí no me ofendió, se me hizo interesante y folclórico, dije, ese es Ricardo Toros, no me está fallando. El tema que se ventiló recientemente, que me parece importante, que lo hizo la investigación periodística y el diario AM, aquí la reprodujimos porque realmente creo que estaba sustentada de que un programa de empleo del gobierno del Estado podría estar siendo utilizado para cooptar gente que... Uno, acude a los mítines y dos, participa el día de las elecciones. Ese es el espíritu de Acción Nacional. Mira, es una pena, Arnodo, lo quiero decir con toda claridad, es una pena que estas cosas sucedan. De la misma manera que han sucedido otras. Hay una demanda en contra de la delegada de CEDESOL, del gobierno federal, que está actuante en la FEPADE, se han presentado denuncias de todo tipo por irregularidades provocadas por medio mundo. Yo sí creo que en este caso particular debe investigarse a fondo, como lo ha ofrecido ya el gobernador Miguel Márquez y el propio secretario Diego Sinué. es un tema que debe sancionarse, debe haber actuaciones inmediatas. Yo no comparto de ninguna manera que esto esté ocurriendo. Es un caso... ¿Tú no aceptarías que en tu campaña ocurriera algo así? Jamás. ¿Te vamos a ayudar, Ricardo, con unos programas de... Mira, yo no he recibido ayuda, Arnoldo, del gobierno del Estado, lo más mínimo. No tengo absolutamente... No es queja, ¿verdad? No, no, no. No es queja, por supuesto. Además, que no la necesito. La ayuda siempre es bienvenida, pero también soy respetuoso del Estado de Derecho. Fui secretario de Gobierno del Estado. Me tocó ser garante de los procesos electorales en el 2006, si mal no recuerdo. Y la verdad, yo te digo con sinceridad, me parece que eso debe investigarse a fondo, porque por culpa de alguien, fíjate la dimensión de este tema, que además hay que también tomarlo con la dimensión que realmente tiene. No, no es el PAN. No es el Partido Acción Nacional. Hay un hecho claro, hay gente involucrada, tienen nombres y apellidos, y bueno, pues que en un momento dado, en base a eso, se presente la denuncia, porque no puede ser... Pero el propio gobierno debería interesarse en esclarecerlo, ¿no? ¿Mandé? Creo que el propio gobierno debería interesarse en esclarecerlo al máximo. Yo creo que sí, y yo creo que hay el interés del gobernador Miguel Márquez de hacerlo. Pero ¿estás de acuerdo en que los otros cometen tropelías no autoriza que tú también las hagas, ¿no? Por supuesto. Eso es lo que nos mete en la crisis del sistema. Es como yo digo, oye, si hay alguien en una agrupación que comete un error, pues no todos somos iguales, tampoco no la... Iba a decir una palabra muy fea, pero no la digo, no la fríen. Aquí no hay censura. No. Te pregunto finalmente, tú vimos aquí a tu contrincante, Joan Dávalos, creo que por ahí tuve una expresión de que tú estabas ya muy mayor, yo hasta me quejé, porque le dije, yo también soy mayor, y la han viralizado mucho, y parece que en las redes sociales le han metido ahí muchas ganas. Fuera de eso, y en serio, ¿qué opinas de enfrentarte a una joven priista, que también tiene ganas de participar, leonesa? ¿Cómo la ves? Mira, yo he sido muy respetuoso, yo conozco a... A Joan no la conozco, ella, por los antecedentes que ha dado y que se han publicado, ella tiene su residencia en el Distrito Federal, pero yo conozco a sus papás, conozco a don Miguel y conozco a la güera, a la güera rico, conocidos de muchos años, además, su papá, Miguel, es hermano de un íntimo amigo mío, de Pepe Dávalos, que además es propanista, no más que en la familia hay de todo, y yo he sido respetuoso, yo desde el principio dije que yo no voy en contra de nadie, no me voy a enfrentar en contra de nadie y que particularmente lo que hemos venido manejando en estas semanas y en esta campaña han sido propuestas y propuestas y más propuestas, no me he metido a desgastarme yo en esas cuestiones, sí es muy lamentable pues que finalmente nos discriminen a los que tenemos ya más de 50 años por estas cuestiones, pues tengo 58, pero pues también discriminó a su candidato y a todos los que tenemos más de 50 años de edad, este... Creo que fue un resbalón, creo que ya aprendió, está joven y está aprendiendo. Pues sí, yo creo que sí, tendrá tiempo, ojalá y que cuando madure entienda de qué se tratan estas cosas, ¿no? ¿Sientes a la gente enojada con el PRI? Yo sí siento a la gente... A ver, pero ¿es suficiente el enojo con el PRI para darle una nueva oportunidad al plan? No, pero es un efecto, es un efecto, nosotros nunca hemos capitalizado ni aprovechado estas circunstancias, sí hay un malestar general, sí lo vemos, en contra de la administración del PRI y del Verde, particularmente de la anterior alcaldesa, yo he escuchado cualquier cantidad de cosas y la verdad nosotros hemos sido siempre proactivos, promoviendo el voto con la gente, la propuesta que estamos presentando, entregando nuestros documentos, pero sí es un efecto, o sea, la gente nos dice claramente, estábamos mejor con el pan, ahora también habrá una mayor exigencia para el pan esta vez, ¿no? Es un reto muy grande, alguna vez le comenté yo a Héctor López Santillana que si nos da licencia si ganamos esta elección, pues vamos a tener que, el reto más grande va a ser recoger el tiradero y volver a poner orden, porque yo creo que lo que tuvimos estos tres años fue un caos y un desorden en la administración y en eso el reto particularmente primero lo tiene Héctor que tendrá que seleccionar un equipo competitivo y competente, sobre todo con un historial absolutamente limpio. Yo estoy proponiendo, Arnoldo, inclusive ciudadanizar la Contraloría, es un cambio legislativo que voy a hacer, lo voy a presentar, yo he madurado mucho este tema, he platicado con muchas personas, el presidente municipal y el gobernador no pueden ser juez y parte en la sanción. O Peña Nieto, o el propio Peña Nieto, que pone a su secretario de la función pública a que le audite lo de la Casa Blanca y el otro dice que va a dar resultados en un año. O sea, francamente es una burla para la gente. Yo sí creo que necesitamos cambiar ese esquema, que en términos legislativos haremos la modificación, es una de las iniciativas que voy a trabajar. Yo creo que la ciudadanía puede proponer a través de un consejo ciudadano que sea aprobado por las dos terceras partes, tanto en el ayuntamiento como en el Congreso del Estado. O elegirlo. O también elegirlo. Eso sería muy novedoso. O hacer ejercicio. Eso sería muy novedoso, un buen ejercicio. Y que al final del día el Contralor sea un ciudadano sin partido, técnicamente competente para el tema, que también participe y se abra como se abra el de los magistrados, etcétera, y que en un momento dado también sea aprobado por dos terceras partes para darle también autonomía de gestión con presupuesto propio. Yo creo que las Contralorías deben de descentralizarse, eso es lo que yo creo, fortalecer sus facultades, igual que el órgano de fiscalización superior del Estado, hay que darle, hay que ponerle dientes, porque al final del día, lo que pasa es que la cuenta pública se viene a revisar cuando ya pasó la administración, entonces después de niño ahogado y además deja en estado de indefensión. Y luego mayoritar. además al propio funcionario que ya no tiene capacidad y facultades y que además si cambió de partido de la administración, pues el cual se encuentra en estado total de indefensión porque ya ni siquiera le dan la información que necesita para poder aclarar las cosas y luego andan ahí persiguiéndolo. Yo sí creo que esto tiene que cambiar. Ricardo, vamos a estar pendientes de lo que pase y bueno ya, si te toca ganar te invitaremos con mucho gusto ya con esos temas en particular a ver cómo prosperan en la Cámara, ¿te parece? Tengo mucha fe en que así va a ser Arnoldo y si tú me permites porque creo que ya vamos a terminar la entrevista pedirle a la gente del cuarto distrito que el 7 de junio vaya a votar que tome una decisión libre, personal, soberana que no permita que nadie compre su voluntad y yo en lo personal les pido el voto por Acción Nacional. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. El candidato a diputado local por el cuarto distrito usted ya lo escuchó. Como tuve oportunidad de escuchar a Joan Dávalos quien va por el PRI en ese mismo distrito. Yo continúo.